Para mí el observatorio ha hecho un trabajo excepcional, sobre todo porque le ha dado visibilidad a un fenómeno que, por decirlo, bueno, yo que vengo trabajando en temas de derechos humanos desde 2007 aproximadamente, no se hablaba en Cuba, que es el tema de la violencia contra las mujeres, específicamente los feminicidios, y el observatorio ha puesto ese tema en uno de los temas prioritarios en la agenda en materia de derechos humanos con respecto a Cuba. La importancia que tiene para mí como experta es que nos da la oportunidad de contar con cifras, datos, casos que nos permiten analizar la situación de derechos humanos enfocadas en las cuestiones de género. O sea, la importancia es vital para, no solo para Cuba, sino específicamente para las mujeres, especialmente las mujeres activistas, o las que también están interesadas en documentar sobre esta situación, contar con estas cifras, estos datos, permite visibilizar la situación que hoy, de violencia que hoy están viviendo las mujeres, especialmente en el contexto de la pandemia, fue fundamental que el observatorio estuviera reportando constantemente todos los feminicidios, los datos que ha levantado, las estadísticas por región, provincia, y todo lo que tiene que ver con este fenómeno que involucra tanto el aspecto, vamos a decir, familiar, relaciones de pareja, relaciones de pareja, pero también la violencia en el espacio público. Y algo muy fundamental que veo es que ha puesto a la luz la falta de vida y diligencia del Estado en garantizar protección a las mujeres cubanas contra la violencia. O sea, para mí, como experta, no solo en el sistema legal cubano, también en temas de derechos humanos, el trabajo del observatorio es fundamental y será fundamental también para el futuro, porque estos datos estadísticos nos permiten a nosotros abordar en nuestros informes una realidad que no puede ser ignorada como ha sido ignorada antes de que el observatorio empezara a hacer su trabajo.